Ahora selladito a la pali, no hay medicamento que me haga sentir bien Y no me gusta ver los gares, y cuando veo a uno le tengo quedado Yo sé que tú estás con pares, pero ese del pasado no le paro Solo quiero que tú sigues y no pares, y si no tengas su mapa Una así como tú, es que yo andaba buscando La última que tenía se fue con el otro bando Dime si te va a quedar o si tú estás relajando Dime si me esperas, si me trancas y no salgo No puedo jodarte amor, si primero no busco cuarto Pero puedo jodarte en yema por un rato mientras tanto Low key por lo oscuro, sin bulla no grites tanto Pero tampoco maruña, me controla tus emociones Yo sé que eres una super, me dijeron que las pones Que diste par de vueltas por los pasillos de la alpones Yo también soy un chuki que viví en la unidad Pero tuve que soltarte, nada más por nosotros dos Oye, algo para... Ponme claro mami, dame la luz Yo tengo muchas, pero ninguna son mejor que tú En el culo de mi nombre ya se hizo un tattoo Empercocia modo zombi, quiero singa buchu Ese toto me lo como, yo lo quiero pa' mí solo Dime si somos o no somos Ya yo no puedo estar sobrio cuando saliste de mi vida Ahí llegan los demonios, no importa que la gente opina La roga me tiene solo Ahora soy adicto a la party Los medicamentos que me hagan sentir bien Y no me gustan los hogares Me pongo pensativo, tengo que prender un blunt Yo sé que tú has estado con pares Pero eso del pasado no le paro Solo quiero que tú sigas y no pares Y si no estás en eso, más po' ponme claro Ahora soy adicto a la party No hay medicamentos que me hagan sentir bien Y no me gustaban los hogares Y cuando veo a uno, le tengo quedado Yo sé que tú has estado con pares Pero eso del pasado no le paro Solo quiero que tú sigas y no pares Y si no estás en eso, más po' ponme claro El nuevo fucking orden El sufrimiento nunca va a parar 37 NTG No te fucko, no No te fucko No te fucko, no No te fucko, no No te fucko